En desarrollo del Plan Ayacucho, las tropas del Ejército Nacional, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, llevaron a cabo una operación en la vereda El Salto, en Montecristo, Bolívar, que resultó en la muerte de un presunto integrante del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo y la captura de cuatro sujetos. Además, lograron el sometimiento a la justicia de dos individuos más que se presume pertenecen a esta peligrosa estructura criminal. Tropas de la Primera División del Ejército Nacional, de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana y coordinada con el Grupo de Investigación Criminal de la Policía Nacional, después de sostener combates en la vereda El Salto, municipio de Montecristo, Bolívar, se logra el sometimiento a la justicia de dos integrantes de la subestructura Erlín Pino Duarte del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. En una acción posterior, se logra la captura de cuatro sujetos más y la muerte en desarrollo de operaciones de integrantes de esta estructura criminal. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con el proceso de judicialización. Con este importante resultado, el Ejército Nacional, a través de la Primera División, reafirma su compromiso de propinar futuros golpes al Gao Clan del Golfo y garantizar el bienestar y la tranquilidad de los habitantes en el sur de Bolívar. En la acción, las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte incautan dos armas largas, dos armas cortas, municiones, material de comunicaciones e intendencia y material de interés para la inteligencia militar. El personal y el material fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con los procesos de judicialización. Este resultado se suma a las operaciones sostenidas que vienen desarrollando las tropas del Ejército Nacional en el sur de Bolívar con el fin de generar tranquilidad a la población civil. La Fuerza de Tarea Conjunta Marte, encargada de mantener operaciones de estabilidad en el departamento de Bolívar, aseguró que seguirá trabajando incansablemente para contribuir al bienestar y la tranquilidad de la población civil.